Casa de oración Zulpango presenta Buenos días, qué gusto estar una vez más con ustedes, qué gusto poder alabar y bendecir el nombre de Dios un día más, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 5.11, le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia, que ya la tenga lista, Salmo 5.11 dice así, pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de alegrarnos, de regocijarnos en el nombre del Señor, hermanas, así es que yo les invito que en esta hora estén contentas, que tengan una sonrisa en su rostro y que aún puedan decirle a Dios gracias por lo que has hecho por nosotros en este día. Y vamos a cantar este canto que dice, me alegro en ti Señor, y también demuéstralo con una sonrisa. Te alegro en ti Señor, delante de la congregación te bendeciré, bendito seas tú, tú eres eterno Dios, eres eterno Dios, eres principio y fin. Te alegro en ti Señor, delante de la congregación te bendeciré, bendito seas tú, tú eres eterno Dios, eres principio y fin. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, te alegro en ti Señor, delante de la congregación te bendeciré, bendito seas tú, tú eres eterno Dios, eres eterno Dios, eres principio y fin. Dile tuya, te alegro en ti Señor, delante de la congregación te bendeciré, bendito seas tú, tú eres eterno Dios, eres eterno Dios, eres principio y fin. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, tuya es la victoria, tuya es toda la gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Dile tuya, te alegro en ti Señor. Dígame sicil, alegre quien Él siempre está con cada uno de nosotros. Dicámosle a nuestro derredor. con tus palmas hermana ahí en tu casita al lado del Señor veniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor escogemonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor corramos sin parar puestos nuestros ojos en él Jesús el autor de la fe adorémosle se ha sentado se ha sentado a la diestra del trono de Dios adoremos a Cristo Jesús él es el rey por el gozo puesto delante de él padeció él sufrió y murió en esa cruz por ti y por mí en el Señor te damos gracias y te alabamos para que tú eres bueno Señor amén teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor escogemonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor no podamos sin parar nuestros ojos en él puestos nuestros ojos en él Jesús el autor de la fe adorémosle Se ha sentado a la diestra del trono de Dios Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey Por el posto, puesto delante de Él padeció Sufro y morré en esa cruz por ti y por mí Se ha sentado a la diestra del trono de Dios Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey Por el posto, puesto delante de Él padeció Sufro y morré en esa cruz por ti y por mí Se ha sentado a la diestra del trono de Dios Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey Por el posto, puesto delante de Él padeció Él sufrió y morré en esa cruz por ti y por mí Amén Señor, gracias Padre porque podemos alabarte Señor Gracias Señor porque nos ha salvado Padre con ese gran sacrificio que hiciste por nosotros Padre Por tu llaga Señor fuimos sanados Hoy estamos aquí Señor para agradecerte Padre Tus bondades, tu misericordia Señor Gracias porque has cuidado de nuestras vidas Señor Gracias Señor por todo lo que nos has enseñado Padre Queremos alabarte Padre Queremos alabarte Padre y decirte Déjame ver tu rostro herido Ensangrentado y abatido Al verte así caigo rendido Puedo sentir tu amor Profunda herida en tu costado Que una lanza de soldado Con todo el odio te clavaron Y quisiste morir por mí Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te entrego mi corazón Mi Señor Al verte así Me quiero rendir a ti Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te entrego mi corazón Te lo entregamos Padre Te lo entregamos Padre Al verte así Me quiero rendir a ti Si todo lo diste por nosotros Señor Si todo lo diste por mí Yo quiero vivir para ti Si todo lo diste por mí Yo quiero vivir para ti Yo quiero vivir para ti Si Señor Gracias Señor Gracias Padre Porque escuchas nuestro clamor Señor Porque podemos acudir a ti A ti Señor El Dios vivo El Dios grande El Dios de misericordia Gracias Padre Por ese sacrificio Señor Recibe nuestra alabanza Señor Hoy venimos a decirte Padre Déjame ver tu rostro herido Ensangrentado y abatido Al verte así Al verte así Tanto rendido Puedo sentir tu amor Profunda herida en tu costado Que una lanza de soldado Que una lanza de soldado Con todo el odio te clavaron Y quisiste morir por mí Gracias Señor Gracias Señor Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Señor, te entrego mi corazón, al verte así, me quiero rendir a ti, gracias porque lo diste todo por nosotros, Señor. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias, Padre, porque moriste por nosotros, Señor, en esa cruz, Padre, sin importar nada, Señor, sin importar el dolor, sin importar el sufrimiento. Tú moriste por nosotros en esa cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque a través de eso es que nosotros podemos estar en este lugar y llamarnos hijos tuyos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, porque podemos en esta hora, Señor, cantarte, Señor, bendecir tu nombre, Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, Señor. Padre, que en esta hora, Señor, tú vengas, Señor, a donde esté cada uno de mis hermanos, Señor, y estés ahí con ellos, Señor, y ellos puedan sentir tu presencia, Dios. Que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás a su lado, Señor, que tú no los has dejado a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Tú has estado con nosotros cada día, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, enséñanos, Señor, a poder entrar, Señor, hasta tu presencia, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a seguir cantando, hermanos. Shantos. Crees hoy en mí, un limpio corazón. Tú lava mi maldad, purifícame. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, vuestra, oh Señor, misericordial. Ten piedad de mí, vuestra, oh Señor, misericordial. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Un corazón contrito y humillado a ti. Mi vida, Dios, consagro solo para ti. Mi adoración con mi vida muestro. Es la respuesta que yo doy ante tan grande amor. Si es, Señor, que nuestra adoración, Padre, sea, Padre, en respuesta, Señor, a ese amor que tú mostraste por nosotros en la cruz. Que nuestra adoración sea el reflejo de nuestro agradecimiento a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo una vez más, hermana. Yo espero que ya lo hayas aprendido y que puedas cantarle al Señor junto con nosotros. Y que sea una adoración de tu corazón, hermana. Crea hoy en mí un limpio corazón. Y que sea una adoración de tu corazón, hermana. Ten piedad de mí, muestra, oh Señor, misericordial. Acepta nuestro corazón, Señor. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Mi vida, oh Dios, consagro solo para ti. Nuestra adoración, Señor, queremos a ti, Padre. Mi adoración, con mi vida muestro hoy. La respuesta que yo doy. La respuesta que yo doy. Canté tan grande amor. Una vez más, Señor. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Acepta, oh Dios, mi sacrificio. Mi vida, oh Dios, consagro solo para ti. Mi vida, oh Dios, consagro solo para ti. La respuesta que yo doy. Es la respuesta que yo doy. Ante tan grande amor. 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 Dios, Dios, te exaltamos, Padre. Nos humillamos delante de ti en esta hora, Señor. Señor. Y aún, Padre, te pedimos perdón, Señor, si es que te hemos fallado, Señor. Si es que hemos desconfiado, Señor, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, aún, Padre, si hemos estado temerosos ante la situación, aún sabiendo que tú eres nuestro Padre y que eres nuestro refugio, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor, solamente, Padre. Que nuestra confianza no esté en las cosas materiales, en los trabajos, en lo que pudiéramos hacer nosotros, sino que dependamos solamente de ti, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Señor, hijos que dependan solamente de ti, Dios, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque es un refrigerio a nuestras vidas el poder alabarte, el poder adorarte, Señor. Y podemos estar en paz, Señor. Podemos tener tranquilidad en nuestra vida cuando entramos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito eres, Padre. Amén, Señor. Y amén, Dios. Gracias a Dios por este tiempo, hermanas. Gracias por este refrigerio que podemos tener en el Señor. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría. Y es un tiempo también en el cual podemos entregarle nuestras cargas al Señor. No dudes ni un momento, hermana, en adorar a Dios, aun si no estás con la transmisión, pero si estás en tu casa, dedícale tiempo al Señor. Dedícale tiempo a adorar a Dios. Y bueno, vamos a prepararnos para escuchar de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.